¡Ay, ay, ay! ¿Qué voy a hacer contigo? Me sueño todas las noches Me traigo siempre contigo Y no te puedo olvidar ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un marido Parece ser mi casito Quererte decirte canso Mi vida se está acabando Y no quiero estar de cuenta No amas porque eres igual que Dios Te gusta verme rendida Sabiendo que yo no quería Tienes creencia y compasión Tienes creencia y compasión Cristalinas y transparentes Son nuestras almas Tan cuáles y tan diferentes Somos dos cuantas llamas Que no sabemos llorar Pero cuando estás juntemos Lejos y una dieta Vida nos va a separar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dos gotas de agua! ¡No podéis estar de agua! Vamos, Giovanna Buenas noches Giovanna, primero que nada Debo felicitarte por tu voz Porque tienes muy bonita voz Desgraciadamente para mí Y lo que estuve mirando Miré que estuviste fuera de tiempo Alcanzaste las notas varias veces Y te saliste de esa nota Vos tienes Lo sé porque caíste a las notas Correctas de la pista Pero también te noté que estuviste saliendo De ella también Entonces Practica, practica más Yo sé que tú tienes el poder Puedes llevarte hasta $3.000 No $1.500, $3.000 Pero necesito trabajar más Suerte y espero hasta la semana que viene Joana García para ustedes Esta noche en su actuación Recibió la crítica de los Señores Del jurado que esta noche No sé si han notado